Mira amiga, vine a un café, en colea, mira, con mi amiga. Sujin aprovechó el tiempo para verse con una de sus amigas y ponerse al día, ya que tiene bastante tiempo sin estar en su natal Corea. Así que tiene que aprovechar al máximo su tiempo para poder estar con sus invitados y atender a viejas amistades. En el restaurante al que fue, pidió una gran variedad de platillos que ella pensó no podía terminar. A pesar de todo se lo terminó, pues aunque eran muchas, las porciones eran pequeñas. Algo muy simpático que le llamó la atención es que todos los restaurantes tienen un robot que se llevan las charolas desocupadas. Su papá está cantando muy feliz tequila a cada rato mientras pelea con su suegro, ya que este piensa que el tequila es para la mujer mientras el mezcal es para hombre. Fuera de eso, todo ya está mejor y por estas señales parece que Sujin no irá al hospital esta vez, pues lleva a quienes le dan mucha alegría. La importante es incluso. La nuevaichas de laיקeta, La nuevaichas de la cinnamon, La bargesa de la municipalidad, Las printingencias que se le dan las fieras de los restaurantes. La nuevaichas de la instructions correcto que se llevan las caras deben las caras delأreathas del agua. ¡Gracias!